Hola mi gente aquí estamos nuevamente con un nuevo video para el canal y pues chicos aquí les traigo el truco para obtener, salvar, o sea pues para poder jugar, salvar el mundo totalmente gratis Este, este truco sigue funcionando, no se que esta pasando con Epic Game pero no lo quiere parchar chicos, este pues sigue funcionando En descripción les voy a dejar también el truco de salvar el mundo para los de PC4, ya lo había traído antes pero con esta nueva actualización todo cambia Pues puede ser que les pueda funcionar esta vez, verdad, entonces como siempre ya sabes pues dale like al video, comenta si te funcionó o no Este, también pues invita a tus amigos a mi canal si no te has suscribido, si eres nuevo a mi canal y no te has suscribido pues ya sabes suscríbete También y pues vamos a ver si podemos hacer el sorteo del pack de inicio que pues ya pronto va a estar Y pues chicos ya sabes si quieren el sorteo, este pues es muy fácil, este, más también déjamelo saber en comentarios, ok Así que pues chicos, entonces aquí como ven, estas son las skins que están ahorita Como vieron, este, pues lo que vamos a hacer es que aquí les vamos a enviar la invitación para toda la gente que no sepa este truco Les vamos a enviar una invitación, les vamos a ir a nuestro perfil, les vamos a tocar con la A Verdad, vamos a tocar donde dice ver Invita, invita a un juego, los invitamos Esperamos a que los llegue la invitación Bueno y ya que ya los haya llegado la invitación, perdón que no se ve Pero pues lo estoy grabando con mi consola, no se ve cuando yo pues me envío la invitación y eso nomás cuando llega, no Entonces ya una vez que los ha llegado la invitación, los vamos, vamos a tocar el botón del menú No el menú, como el de pausa, digamos Este lo vamos a ir donde dice seleccionar modo del fuego Tocamos Y lo va a tirar a Battle Royale o salvar el mundo, ok Entonces aquí le vamos a dar Battle Royale y rápidamente cogemos nuestra invitación, ok Battle Royale, pantalla cargando Cuando miremos la pantalla cargando, cogemos nuestra invitación Que nosotros mismos nos hemos enviado, ok El truco está muy fácil, sigue funcionando No sé, o sea, con todos los trucos que he traído, algunos les ha funcionado y algunos no No sé qué está pasando, pues pueden ir a mi canal Que ahí tengo muchos trucos, nuevos métodos como lo he traído salvar el mundo Ahí lo pueden probar, cualquiera de todos esos trucos les puede funcionar, ok Ahí como vieron ya me salió, no se puede iniciar sesión Bueno, este inicio de sesión no tiene una campaña de Fortnite asociada Le damos A y luego lo vuelve a tirar el error y otra vez A y ya estamos en salvar el mundo, ok Ya sabes chicos, este, ya sabes que si jugamos, este, o sea puede salvar el mundo Cada misión nos están dando pues 100 pavitos, hay que aprovecharlos Verdad, para poderlos comprar cualquier skin o podemos comprarlo el pack de inicio, ok Que muy pronto va a estar ya También pues quiero recordarle que voy a hacer un directo y voy a estar regalando dos pases de batalla, ok Uno para Expo y otro para PS4 Así que ya sabes, este, suscríbete a mi canal Dale a la campanita para que puedas recibir Videos cada vez que yo suba a este canal, ok Así que pues chicos, nos vemos en el próximo